Hola gente, ¿cómo están? Pues el día de hoy me van a acompañar a la clase de MiniChef. Pues he estado yendo a cocinar con los niños en MiniChef y pues el día de hoy vamos a hacer galletas de mantequilla con mermelada. Así que miren, aquí todos los niños hacen, eh. Todos los niños hacen, la verdad, que es una muy bonita y gratis experiencia haber trabajado con niños. Lastimosamente este curso ya se acaba el día de mañana, pero pues aquí les pongo algo de lo que hicimos con los niños. Hicimos muchas recetas, la verdad, que trabajar con niños es muy bonito. O sea, sí es cansado, pero es muy bonito. Me llevo unas muy buenas experiencias. Este es el segundo año consecutivo que trabajo con niños en un curso de MiniChef. Y pues la verdad, me gusta mucho trabajar con ellos. Aquí los niños hacen todo. Uno nada más está supervisando, hasta los niños también lavan los trastes. Obviamente pues ya nada más uno les ayuda con el horno y con cosas así que no se nos vayan a quemar. Pero pues hicimos galletitas de mantequilla. Aquí les voy a estar poniendo la receta por si las quieren hacer con sus niños o a ustedes. Ahorita que andan mucho de moda las galletas, pues a ver si no me bufan en la escuela y me regañan por andar compartiendo las recetas. Pero pues me vale porque yo las pago. Así que aquí les pongo un poco de lo que hicimos. A una les pusimos mermelada de fresa, a otra les pusimos mermelada de piña. Espero les guste y las hagan en su casa con sus niños a ustedes mismos. ¡Nos vemos!